¿Qué es el aborto no punible o terapéutico? Según el artículo 121 de nuestro Código Penal, hay una clase de aborto que se puede practicar sin que constituya un delito. El aborto no punible o terapéutico, como se le conoce en el país, se puede realizar en aquellos casos en donde la vida o la salud de la madre corran peligro. Aunque el aborto no punible es legal desde 1970, su aplicación se ve afectada por carecer esta de una norma técnica. Esta norma existe, pero la firma para su ejecución sigue siendo postergada. ¿Es este un tema trascendental? Déjeme ponerlo de esta forma. Si usted cree que ninguna mujer debiera morir por desconocer que su vida o su salud corren riesgo y que este riesgo es evitable si el centro hospitalario en donde la atienden y ofrece la opción de abortar, pues sí, este es un asunto de vida o muerte. Importante recalcar que el aborto no punible puede ser una opción solo si la vida o la salud de la mujer embarazada están comprometidas y con el consentimiento expreso de ella. La decisión de abortar en estos casos la toma la mujer embarazada, pero la alternativa de hacerlo la debe ofrecer la institución hospitalaria. Al día de hoy, los profesionales en salud interpretan la ley como quieran. Algunos evitan practicarlo ante la falta de una clara reglamentación. Otros por creencias religiosas y algunos más porque opinan que el código penal debe reformarse. La norma técnica pondría fin a esta aplicación discrecional y antojadiza del procedimiento, tanto por parte del centro hospitalario como del médico de turno. Para don Carlos Alvarado, esta reglamentación debe esperar un mejor momento. Mientras ese mejor momento llega, un número indefinido de mujeres podrían morir o resultar afectadas en su salud de forma permanente, como ha venido sucediendo por décadas. Y esto, señor presidente, no es pura vida. Gracias por ver el video.